Mientras tanto, en los comentarios Excelente, me tiré un peo Ediondo Y se lo tragó callado Excelente servicio Que demonio Cinco estrellas Que buen servicio Mientras tanto, en el top top Los nuevos reyes de Inglaterra Uy, uy, uy Que robi, estamos acabados Amigo, amigo Eres de Latinoamérica No de Reino Unido No, vana, no Te la metieron Te la metieron Te la metieron Te la metieron Muchas gracias, afición Este para vosotros Sí Muchas gracias, afición Este para vosotros Sí Muchas gracias, afición Este para vosotros Sí Ay, que demonio Ay, que demonio Mira, mira Miren, contigo Acá, contigo Acá, contigo Muchas gracias, afición Este para vosotros Está bueno A ver, está buena Esta buena Muchas gracias, afición Este para vosotros Que demonios Acabo de ver Me calienta Vuelta sea Vuelta sea Me salieron puras repetidas A ver, a ver, a ver Acá hay algo que analizara Ok, entiendo lo de adelante Acá la puedo de frente Vale Lo entiendo, lo entiendo Esta cara parece que estoy en drogas Creo que estoy en drogas Pero por qué la espalda, bro Por qué la espalda, carnal Cuál era el objetivo Rico, mira Esto es enfermo Mira, esto es enfermo Frases para enamorar A las chiquititas Preciosas Sal con cuidado Que se están muriendo Las reinas Uy, uy Uy, 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 uy Despacio, Franchute Esto es oro Mientras tanto En el Tok Tok Tiago El verdadero Yo no lo instalo Porque ya la tengo No todos tienen las mismas oportunidades Album de Panini La aplicación Panini Este que era lo No sabía que existía, bro No sabía que existía esta aplicación, bro La pobreza me está respirando aquí en la nuca, Marce Nadie No, pero de verdad Nadie Nadie en la vida Los estados de Luis Amiga, hola Noté que mi novio le da like A todas tus publicaciones ¿Podrías bloquearlo, porfa? 100 pesos para bloquearlo 150 si quieres saber Si te sería infiel conmigo 200 salida con selfies 500 si nos quieres encarar Y hasta me dejo insultar Ay, ay, ay Mente de tiburón, chicos Mente de tiburón Porque yo Soy un empresario versátil, güey Soy un tiburón En este mar de oportunidades de negocio, güey ¡Vengo! ¡Salaverga! ¡Qué basado! Señor Picoro Tengo que confesarle algo Enróllame ¡No manches! Pon azúcar en polvo ¡No manches, brana! Es que tú eres mi rey ¡No, chicos! Tú eres tú Eres mi bebé ¡No, chicos! ¡No! Siempre lo supe, cojas ¡No, man! ¿Qué estoy viendo? ¡Vosos de la verga! Oye, ¿qué estoy viendo, man? ¿Qué estoy viendo? De verdad ¿Qué demonios? Oye, ¿qué le hacen de verdad A mis héroes? ¡Culeros! Se copiaron todos del mismo Y está mal Por un demonio Lo que faltaba ¿El personaje de piel blanca Existe? Disney Para reparar el motor Tienes que ser el mot... Mientras tanto En una publicación Imagina que tienes 7 años Y esta es la pestaña De búsqueda de Google Juegos de hacer y la... ¿Qué demonios? ¿Saben qué? Son unos depravados Sexo 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 Que mello, cheo Que mello Aguántate, creo que es otro video Ala Ala Ala, yo me largo de ahí Yo me largo, bro De verdad, yo sí me largo De verdad, sí me... ¿Qué? Buenardo, de verdad Buenardo Debo admitirlo Me ha gustado Excelente, excelente Mientras tanto En el chat Papis Primero de primaria Profes Julio Papis Recordatorio Sus hijos deben entregar La autorización Para la excursión A la granja Del tío Paco Antes de este viernes 25 de marzo Mami De Rigoberto Actual tenemos que llevar La autorización Papi De Pablo La entregaremos Mañana Mami De Carla Muchas gracias Por el recordatorio Papi De Carlos Sexo 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 Voy a poner esta música A ver qué pasa Uy Se puso refinado El asunto Banda Se puso refinado Chicos Qué demonios Qué demonios De nuevo De nuevo Chequeen Chequeen esta Solo gente elegante Lo pudo haber notado Excelente Excelente Definado diría yo Elegancia Elegancia No No Esa no la vi venir Esa no la vi venir Man No 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 ¡Suscríbete al canal!